La semana pasada le presentamos cómo el problema de estacionamiento afecta a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues calles como Tomás Esteves, Cuauhtémoc, Benigno Arriaga y hasta sus intersecciones con Carranza están totalmente ocupadas la mayor parte del día. Los ciudadanos se desesperan pues tardan horas en encontrar un lugar para estacionarse. El problema es que muchos de ellos tienen que llegar a impartir o tomar clase o bien a trabajar, lo que los hace retrasarse en sus actividades. Otro de los problemas es el que implica para los pacientes de la Clínica 2 del IMSS, pues tienen que llegar a tiempo a sus citas o bien ingresar al área de urgencias, pero la búsqueda de estacionamiento los hace perder tiempo. Antonio Garza Nieto, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, mencionó que los agentes de tránsito dan apoyo en el área, principalmente en horas pico, pues Cuauhtémoc, Carranza y Tomás Esteves son zonas de alto flujo vehicular, tomando en cuenta que hay clínicas, oficinas y escuelas. Asimismo, se realiza operativo barredora para evitar que obstruyan los espacios o bien que se estacionen inadecuadamente. Reconoció que el crecimiento del parque vehicular está rebasando tanto el apoyo vial como la capacidad de los negocios y desarrolladores de incluir estacionamientos, por lo que dijo es importante impulsar programas que incentiven el no uso del automóvil y fomentar otros medios de transporte. Para Global Media, Perenice Gutiérrez. Para Global Media Invisar la ol pray Katy